Diana Paula Anzor, la saludan, buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes y para la audiencia. Es un momento muy importante, hoy ya comenzamos con la primera capacitación en relación a la colocación de este parche complementario a los estudios que hacemos habitualmente para la detección precoz de cáncer de mama. ¿Por qué se dice, doctora, que San Juan es pionera en este tipo de, bueno, estudios que se van a realizar para prevenir y diagnosticar? Justamente porque somos la única provincia que tenemos, la provincia de esos parches de detección precoz, que, bueno, como usted dijo ayer, ha presentado desde un gran auditorio porque, bueno, estamos absolutamente comprometidos en la detección precoz, en la búsqueda activa de las mujeres que deben hacerse los estudios habituales para detectar patologías en las mamas. ¿Y en qué consiste básicamente esta metodología, doctora? Es muy sencillo. En realidad ya están determinados cuarenta centros de salud y hoy, como le decía recién, han comenzado, por eso se va a escuchar ruido probablemente en la calle porque estoy en la puerta del centro de salud donde se está llevando a cabo esta primera capacitación. Son unas partes que se adhieren en la mama de las mujeres, tienen que venir monedas de un corpiño que le cubra bien la mama. La finalidad de esto es justamente poder determinar cambios en la temperatura de la mama en los lugares donde las pacientes puedan tener alguna patología. Este es como el principio activo fundamental de esto. Cuando existe un tumor y ese tumor va creciendo, generan alrededor de ese tumor vaso sanguíneo. Eso aumenta la temperatura local, viaja hacia la superficie de la mama y eso es detectado por estos parques. Entonces, a partir de ahí podemos tener al principio de que esta paciente tiene una patología. Tenía igual algunas preguntas. A eso lo sumamos. A los factores de riesgo que cada una de las pacientes pueda tener, en ese caso lo que obtenemos es una priorización para que la paciente vaya rápidamente a realizarse la mamografía de control. Doctora, hay estadísticas... Perdón, la mamografía de control. Claro. ¿Cuál es la foto hoy en la actualidad de la provincia de San Juana? ¿Hay números, estadísticas, índices que nos muestren si hay, qué cantidad de personas son las afectadas, si hay más casos o menos casos? Lo más significativo de todo esto es la disminución de la cantidad de estudios en relación al cáncer de mama, es decir, de mamografía que tuvimos durante la pandemia. Eso nos mostró que el aumento de la cantidad de todas, de las pocas mamografías que hacíamos, la gran mayoría eran positivas. Esto, bueno, por supuesto, alertó a la ministra y nos hizo pensar en la... que sea imprescindible... Perdóname un segundito que me estoy subiendo a una movilidad, ahora sí. Sí, no hay problema. Ahora sí. La escuchamos bien, la escuchamos perfecto. Perfecto. Entonces le decía, frente a eso, a esta cantidad de patologías que estábamos determinando, la ministra, pusimos todo justo con la ministra a buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias y nuevas tecnologías que acercaran a la mujer a la decisión recorre de esta patología. Doctora, muy buenos días. Ana Paula, la saluda. Hola, Ana Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Usted muy bien decía que hoy habían empezado las capacitaciones, justamente. Esa sí. Bueno, quería preguntarle, ¿cuándo ya estará en funcionamiento y con qué personas se iniciará? ¿Desde qué edad? Vamos a tener. La iniciación será a partir del primero de octubre, porque durante este tiempo va a terminar la puesta en marcha y la capacitación de estos 40 CMPs, más todos los instructivos necesarios para que no haya errores. La edad de aplicación de marcha es de los 25 hasta los 79 años. Bien. En aquellos pacientes de los 25 y 40 años pondremos énfasis, especialmente en aquellos que tengan factores de riesgo, ¿no? Y eso no en el resto de la paciencia. Bien. Bien, muy bien. Y otra pregunta que seguramente es muy recurrente entre medio de todas las mujeres, que de hecho ayer también me lo preguntaron, es que si reemplaza lo que es la mamografía. No, no. Nos hemos cansado de repetir y vamos a seguir diciendo que el único método de streaming internacional aceptado para despertar o para apoyar el diagnóstico es la mamografía. Esto es una instancia previa. Para que podamos poner en orden de prioridades la paciente que la necesita ya, es decir, aquella que tiene el estudio significativo asociado a factores de riesgo. Esa inquietudía esa paciente tiene que ser abordada. Muy bien. ¿Y cómo se realizará el seguimiento luego de aplicar el dispositivo? Excelente pregunta. Hay un equipo de navegadoras que son trabajadoras sociales que se ocuparán del seguimiento pormenorizado de estas pacientes y del cumplimiento de los estudios que son necesarios para cada una de ellas. Doctora, ¿esto dónde se va a realizar? ¿Se puede realizar en los principales centros de salud de la provincia o también en los departamentos, en los lugares más alejados? No, no. En toda la provincia, en diversos lugares, en todos los departamentos y oportunamente le iremos otorgando a ustedes toda la información, iremos mandando a los medios de comunicación para que todas las pacientes estén informadas en qué centros deben acercarse para averiguar sobre los turnos convenientes. Bueno, entonces me interesa recalcar esto, doctora. La mamografía indispensable y después como prevención este nuevo sistema, pero la mamografía siempre. Perdón, perdón que no la entendí. Digo, la recomendación, la mamografía siempre se debe realizar y después como complemento digamos este sistema de prevención, ¿no? No, no, es al revés. Primero es el sistema de prevención, que este primero es el parche y después de esto la derivación aportó a la mamografía. Por eso digo, pero las dos cosas, digo. Ah, por supuesto, sí, sí, por supuesto. La mamografía es irreemplazable. Claro. Irreemplazable y este... Bueno, ¿te queda algo más? Sí, una última. Porque justamente... Perdón. Mujeres al sistema de salud. Bien, una última pregunta. Quería saber, y seguramente todos quieren saber, ver si va a ser necesario tener una obra social para aplicar justamente este dispositivo o si primeramente va a ir a la salud pública, después va a llegar a las personas que tienen obras sociales, ¿cómo va a ser eso? Al principio, al principio nos abocaremos fundamentalmente a las pacientes que no tienen obra social, porque ya tenemos un registro pormenorizado de la cantidad de pacientes que hace más de 5 años que no se hacen mamografías y después paulatinamente irá llegando a las obras sociales. Perfecto, doctora, le agradecemos ese ratito. Muchísimas gracias por las predisposiciones, porque, bueno, sabemos que está ocupada, está cumpliendo con sus tareas, igual accedió para poder llevar todas estas informaciones a nuestros televidentes. Le agradecemos, doctora, muchas gracias. No, no, al contrario, yo creo que ustedes puedan entender que para nosotros la discusión también es... Si nosotros nos difundimos... Claro. ...los agradecidos porque nos cogemos. Es así, es así. Muchísimas gracias, doctora. Le mando un abrazo. Ahí está la doctora Sandra.